...incha por la Alianza Creosuma, Gabriela Larreategui. Solicité un flujo de ingresos y ingresos petroleros que permita corroborar con ingresos reales los valores de la venta del petróleo plasmados en el presupuesto. Esta información la solicité incluso desde el análisis del presupuesto general del Estado del año 2017 que le hicimos en julio. No ha sido remitida. Solicité también que se nos envíe a los asambleístas un informe completo de todas y cada una de las cifras que componen la deuda pública. La metodología, los valores utilizados para consolidarla, el detalle de cómo se bajaron de 40% del PIB al 23% del PIB. Sin embargo, la Comisión solicitó únicamente un informe de la metodología de cálculo de la deuda que no satisface la información pedida por mí y que no transparenta las cifras de endeudamiento. Que es lo que hemos venido solicitando ya los seis meses que ha pasado el gobierno y que el gobierno se ha comprometido en transparentar. Pero ni siquiera ese informe de cálculo ha sido remitido a la Comisión. La proforma contempló contra toda la lógica los ingresos que supuestamente se iban a dar por efecto de la Ley de Reactivación Económica. Sin embargo, después de todas las modificaciones que ha sufrido esta ley, es evidente que el ingreso que estaba previsto no va a alcanzar los niveles esperados, lo que genera una vez más que el presupuesto esté sobreestimado. Era imprescindible que toda la información solicitada llegue a la Asamblea antes del debate del día de hoy, pues es la que sustenta todos los valores planteados en la proforma. Razón por la cual, al no haber sido transparentada, no es posible que apoyemos la aprobación de esta proforma. Gracias.